Y hoy está con nosotros José Manuel García Margallo, exministro de Exteriores y actual eurodiputado del Partido Popular. Presenta su libro Gibraltar, segunda rendición, que trata sobre las consecuencias que vendrán en el Peñón una vez pasado el Brexit. Señor García Margallo, ¿hemos perdido una oportunidad, Gibraltar español? Yo creo que hemos perdido la mejor oportunidad que hemos tenido desde 1704, que es la fecha en que Gibraltar se rinde al rey de España, al pretendiente, al archivo que Carlos, pero que los ingleses aprovechan para quedárselo. Y que probablemente no volvamos a tener otra oportunidad en nuestros 300 años, porque la negociación que ha llevado a término el actual gobierno es ceder todas las bases de negociación, todos los incentivos que podíamos haber puesto encima de la mesa. Y cuando teníamos la llave, porque sí se había conseguido que la Unión Europea ordenase a los negociadores que ningún acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido sobre Gibraltar podría aprobarse sin que previamente hubiese un preacuerdo entre España y el Reino Unido. Te daban un derecho de voto, como se decía en la época del nacionalcatolicismo unilobstead. Y cuando teníamos esa llave y podíamos haber aprovechado la coyuntura para resucitar la idea de la cosoberanía, que es una idea muy antigua, es de Castilla, de Morán, de Matutes, de Piqué, porque ahora tenían todo el interés del mundo a aceptarlo, pues se decidió a renunciar a negociar. Con lo cual si tú renuncias de entrada a poner tus pretensiones encima de la mesa, pues obviamente has perdido. Entonces cuando a mí me lo explicó mi sucesor, Dastis, me dijo, con esto tenemos un acuerdo pacífico. Y dije, hombre, lo entiendo perfectamente. Digo, la paz siempre es posible, basta con rendirse. Y si no rendimos, pues claro, naturalmente no hay más discusión. Rubén Arrad. Hay una frase que me llama la atención, que es que Gibraltar se ha convertido en la roca en el zapato británico. Claro. Lo hubiese sido, pero insisto, después de esta negociación ya ni es roca, ni es grano, ni es nada. Es decir, aquí hay tres Gibraltares y tres ordenamientos jurídicos. Hay tres Gibraltares, uno es la ciudad, la fortaleza y las aguas interiores del puerto, sus rayos interiores, que están cedidas por el Tratado de Utrecht. Las aguas que circundan al Peñón, que no están cedidas por Utrecht. Y el Istmo, que fue ocupado ilegalmente. Se les dio permiso para poner unas tiendas para atender a los enfermos de una fiebre amarilla y los ingleses, lo que se les da un ratito, no se van nunca, como hemos visto. Y hay tres ordenamientos. El Tratado de Utrecht, que es el único título jurídico válido, que dice dos cosas. Uno, que la cesión se limita a lo que he dicho, no se cede ni las aguas ni el Istmo donde está el aeropuerto, vital para la economía de Gibraltar. Y dice que si el Reino Unido alguna vez tiene que ceder la soberanía, volverá a España. Naciones Unidas, que dice cosas muy sencillas. Uno, que es una colonia. Y en este momento hay solo 17 colonias en el mundo. 17. En Europa, Gibraltar. En África, Sáhara Occidental, Santa Elena y alguna otra isla más. Y luego islotes muy pequeños en el Caribe, en el Oceano. Las Naciones Unidas, dice, es una colonia, tiene que descolonizarse por un acuerdo entre el Reino Unido y España. Eso fue las conversaciones de Lisboa y de Bruselas, 1980-1984. Y dice que la descolonización tiene que hacerse aplicando el principio de integridad territorial y no el de libre determinación. Es decir, tenías toda la legalidad internacional en tus manos. Y llega el tercer bloque, que es la legislación europea. Y ahí la clave está en un artículo muy corto, que es el artículo 355 del Datado de Funcionamiento, que dice... Las leyes europeas se aplican a los territorios cuyas relaciones exteriores sean gestionadas por un Estado miembro. Mientras el Reino Unido era parte de la Unión Europea, esa condición se cumplía. Al irse al Reino Unido, esa condición no se cumplía. Y la única forma de haber respetado la voluntad de los gibraltareños, que era quedarse en el mercado interior, que es su forma de vida, era haber admitido una cosoberanía hispano-británica, que se hubiese extendido a temas de defensa, rota Gibraltar, la gran base del Mediterráneo, asilo, refugio y control de fronteras. Doble nacionalidad. Respeto a las instituciones de autogobierno, que ya se prevé en la Constitución Española, en el artículo 144, y una gran zona económica, que existen muchas en Europa, en Polonia, en Italia, en Croacia, que abarcase no solo Gibraltar, sino también el campo y Ceuta, para procesar buena parte de los bienes que vienen de Asia-Pacífico, la región que va a crecer en el mundo, y que pasan de esa zona a otros puertos de Europa, porque no hay una infraestructura adecuada. Y segundo, para ser sede de aquellas empresas que van a aprovechar las inversiones europeas para invertir en África, y fundamentalmente en los países de tránsito. ¿Por qué? Porque la inmigración ya es un problema, pero la inmigración africana va a ser el mayor problema que va a tener nuestra generación. Pero perdón, que tengo unas cifras que son muy llamativas. África tiene 1.200 millones de habitantes. El año 2050 tendrá 2.500 millones de habitantes, el doble. La edad media en África es 18 años, en la Unión Europea 54. O creas desarrollo allí, o eso será incontrolable. Claro. Yo lo preguntaba sobre todo para plantear posteriormente la siguiente pregunta, que es la roca en el zapato español. Ya no solamente por el mero hecho de lo difícil que es adoptar una posición, entiendo, cuando alguien dirige la cartera de exteriores, sino porque también, a unos pocos cientos de kilómetros al sur, está el problema del Sáhara Occidental, en el que también está involucrado Marrocos. Sé que son temas muy diferentes. No, no, son muy, tan muy diferentes que las resoluciones de Naciones Unidas, del Sáhara y de Gibraltar son distintas. En Gibraltar, dice, se aplica el principio de integridad territorial y en el Sáhara Occidental habla de un referéndum de autodeterminación. Y, digamos, que los principios aplicables, hay dos y solo dos, son contrarios, en un lado y en otro. Sobre el tema de las vacunas, usted ha vivido muy de cerca la negociación que ha hecho la Comisión Europea. Ya ha entonado el mea culpa, ya hemos visto a usted la Fonda Playa, pero, sin embargo, ¿esto nos puede pasar factura en esta carrera geoestratégica? Vamos a ver, el tema de las vacunas, la pandemia era una sanitaria, es un acontecimiento como no se había producido desde la mal llamada gripe española del 18, que tuvo tres olas, por cierto, 18, 19 y 20. Es un fenómeno global, lo cual ha permitido que Europa reaccione con una sola voz. En la crisis financiera del 2008 nos dijeron, oiga, esto es un problema de los países pródigos, de los países del sur, que tienen que pagar sus culpas por no haber hecho los deberes. Ahora no, no era el caso y, por tanto, hemos reaccionado deprisa y bien. Vacunas, es verdad que hemos sobreestimado la capacidad de la industria de suministrar las dosis que se necesitaban en el tiempo que se necesitaban, pero no es menos cierto que si no hubiese habido Europa hubiese sido una catástrofe. Es decir, ¿qué vacunas hubiese podido comprar España teniendo que competir con los países más ricos en un mercado persa como este? Claro, pero, perdón, la polémica de las vacunas surgió cuando en Reino Unido se habían puesto ya dos millones de vacunas. ¿No ha dado Europa cierta sensación de debilidad? No, vamos a ver, yo creo que la reacción, insisto, la compra centralizada ha sido la única solución. Cuando ha habido un problema de incumplimiento por parte de un AstraZeneca, de una industria, la comisión ha reaccionado con firmeza y hemos sacado los dientes, hemos dicho que estamos dispuestos a aplicar el artículo 122 del tratado que dice que se pueden prohibir las exportaciones para que lo que se produzca en Europa se quede en Europa, que se puede obligar a las farmacéuticas a compartir licencias con otras empresas del sector para producir a la velocidad que haya que producir. Y se han abierto negociaciones con otras farmacéuticas, es decir, ahora estamos esperando Johnson & Johnson, pero se ha abierto la puerta a que se pueda comprar la Sputnik rusa o la vacuna china, cosa a la que yo estoy completamente de acuerdo, siempre que la agencia del medicamento diga que usted no se va a morir por ponerse eso. Es decir, yo creo, todo en la vida es mejorable, pero yo creo que esta vez, así como yo fui muy crítico con la crisis financiera de Lehman Brothers, en esto creo que hemos reaccionado bien y que vamos a cumplir el objetivo, y el objetivo es que un 70% de la población adulta esté vacunada en verano, cosa que a nosotros nos va mucho. Vamos a tener que insistir, la delegación española del PP está insistiendo mucho en que no se cierren fronteras, porque eso sería letal para nuestro turismo, y yo soy partidario por una vez de lo que ha dicho el gobierno de establecer una especie de pasaporte en que digan yo estoy vacunado y puedo entrar, porque eso favorecería la libre circulación, insisto. Es que el tema económico, que es uno de los grandes temas que vamos a tener este año, España es el país que más ha sufrido, una caída del 11,2, y lo importante es que ha sufrido porque tenemos una estructura que depende mucho del turismo y servicios, o sea, tenemos que ir pensando en un cambio de modelo. En segundo lugar, es el país que menos ha podido ayudar, que menos dinero nacional ha podido poner, los hosteleros, el turismo, ¿por qué? Porque entramos ya en la pandemia con un endeudamiento superior al que tienen los otros, y cuando la comisión dijo, pueden ustedes tirar de la hucha, que no les vamos a sacar tarjeta amarilla por superar el déficit, claro, pasa la hucha y si no hay nada, pues no hay nada, y resulta que de las ayudas que se habían aprobado hace muy pocas fechas, nacionales, insisto, nacionales, Alemania el 51% y España el 1,4% de esas ayudas, ¿qué quiere decir? Que vamos a salir más retrasados, primero porque el sopapo ha sido mayor, segundo porque hemos podido ayudar menos, y por tanto hay que hacérselo mirar. La pregunta es, ¿la deuda nos hace menos soberanos? Eso no cabe la menor duda. Es que parece que es un debate que se aparta. No, no, es que la soberanía no es un tema nominal. Mire, yo tuve como anécdota la ley de jurisdicción universal que permitía procesar a cualquier ciudadano de cualquier lugar del mundo, en cualquier luma del mundo, por los crímenes allí tasados, yo me encontré siendo ministro, con que un tribunal español quería procesar a dos expresidentes de la República Popular China, un exsecretario general del Partido Comunista China y no sé cuántos generales. Lo primero que me dijo el embajador cuando me vio dice, ¿sabe usted la deuda española que tiene China? Digo, lo sé perfectamente, embajador. Bueno, le intenté contar la separación de poderes y el señor me miraba y decía, este es imbécil hablarme a mí de la separación de poderes con este problema. La deuda es una limitación de soberanía, lo mismo que el deudor privado no puede gastarse en el recreo en el colegio si tiene que pagar al banco, o sea, esto es la vida misma. Y ese va a ser el gran problema. Y la pregunta es fantástica, porque ahora, ¿por qué está el gobierno viviendo días de vino y rosas? Porque puede colocar la deuda que quiera gratis, porque la compra el Banco Central, y nadie más que el Banco Central. Cuando la situación se normalice en toda Europa, habrá que acudir a los mercados y los mercados van a empezar a seleccionar, a priorizar, y entonces nos podemos encontrar con un problema de deuda soberana y una prima de riesgo que venga. Yo creo que Iván Redondo calcula que eso pasará después de las elecciones generales, y entonces a nadie les preocupa menos, pero eso va a ocurrir. Pero puede que volvamos a ese escenario de 2012 con la prima de riesgo disparada, y veremos ya también la intervención del Banco Central Europeo. Señor Margallo, quería preguntarle, usted reside en Bruselas, está a 1.500 kilómetros de distancia de Madrid, pero no se desapega de la política nacional. Quería hacer una pregunta muy directa, ¿usted votaría a Casado o votaría al Partido Popular? Hombre, soy miembro del Comité Ejecutivo Nacional, a nadie que preguntas, por supuesto, ¿qué votaría el Partido Popular? ¿A un Partido Popular de extremo centro a poder ser? O el Partido Popular es un partido de extremo centro, o pura y simplemente no será nunca alternativa de gobierno. Y eso no es literatura, no es que la sociedad española, que lo es sociológicamente, sea una sociedad de centro. Mire, hay un fenómeno, la sociedad española es muy católica culturalmente, y en la cultura católica está la idea de la solidaridad, por eso un partido ultraliberal, trampiano o reganiano, no tiene nada que hacer. Y la historia reciente demuestra eso. La transición salió bien porque hay dos partidos en el centro que coincidían en lo fundamental y se alternaban, que era la unión de centro democrático y el Partido Socialista Obrero Español. Cuando la Alianza Popular hace una OPA y acaba con UCD, entramos en un periodo que dura del 82 al 96, que hablábamos de bipartidismo, no era bipartidismo, era un partido socialista hegemónico, con un partido que estaba allí para legitimar el sistema. Y solamente cuando Andar lo convierte en un partido popular de centro en la internacional democristiana, somos gobierno. Si ahora nos empeñamos en polarizar, en radicalizar, no seremos nunca alternativa de gobierno. Nunca. En verano lo hablábamos y me comentaba lo mismo, pero claro, después reflexionando, esa fórmula sigue funcionando. ¿Sabe lo que me pasa? Que, como decía alguien en la transición, nunca cambio de ideas. Una vez tuve una y le tomé cariño. No, pero reflexionando, claro, luego concluía, es que ahora hay un partido que cuando el Partido Popular adopta esa línea moderada, que es verdad, con la que ha tenido sus mayores éxitos electorales, le acusa de ser la derechita cobarde. Y ese discurso ha logrado empapar una parte de la sociedad, a cuatro millones de personas. Aquí hay que acusarse de pecados de omisión. Y yo creo que en el gobierno, con mayoría absoluta, con Alfredo Pérez Rubalcaba, en el Partido Socialista Obrero Español, y habiendo salido de la crisis de 2003, ya estábamos creciendo y creando empleo, se sabía que el mapa de la transición pertenecía a la historia. Esto era un bailado, como he dicho, y la crisis, los recortes, el miedo a perder el puesto de trabajo, el miedo a perder el poder adquisitivo, hace que surjan otros partidos. Surge por la izquierda Podemos, que capitaliza el movimiento de los indignados, y el Partido Popular tiene tres pecados que empiezan por C, crisis, Cataluña y corrupción. Y eso hace que nazca Ciudadanos, y que luego nazca Vox. Por tanto, el discurso anterior ya no sirve, hay que buscar otra fórmula. Y hubiese sido parteario, y habrá que hacerlo, en iniciar un proceso de regeneración completo. Mire, a mí me encanta la historia de España. En 1898, el desastre, de la pérdida de Cuba, Filipinas, hay un artículo de la Beuda y Cataluña, que dice, España es un barco que se hunde sin remedio, y los pueblos que quieran salvarse, tendrán que cortar amarras. Y ahora estamos en un momento similar. Vamos a tener un gobierno independentista en Cataluña. Un gobierno independentista que va a confrontar con el gobierno de la nación. Y están tocando temas que ya tocan a la esencia de la nación. El tema de la autodeterminación no es un tema menor. Autodeterminación se reconoce en constituciones escritas en el mundo en dos. Etiopía y San Cristóbal y Nieves, que es un archipiélago del Caribe, para pasar las vacaciones, pero que no es ejemplo de derecho constitucional. Entonces, yo sería partidario de intentar volver a hormar la vía nacional en torno a dos grandes partidos, uno de centro derecha y otro de centro izquierda, que sean capaces de iniciar ese proceso de reforma, que yo intenté iniciar, hice una constitución entera, eliminando los defectos de diseño, de funcionamiento y sobrevenidos que hay en la constitución, para preservar lo que es lo fundamental de la constitución, que es muy sencillo. La unidad de España, la monarquía parlamentaria, que los españoles somos un conjunto de ciudadanos libres e iguales en derechos y obligaciones, no cabe el federalismo asimétrico, que va a ser la tentación a partir del domingo, y la solidaridad, porque o una nación es un entorno de solidaridad o no es nada. Después, cambie usted lo que quiera. Hay que añadir libertades, la protección de los datos, la biomedicina, derechos sociales, hacer el Senado una cámara territorial, distribución de competencias, Consejo del Poder Judicial, todo eso se puede hacer, con un acuerdo entre los dos grandes partidos, y a partir de ahí, una reforma de todas las instituciones, tenemos paralizadas no sé cuántas, y un cambio de modelo económico, pero eso exige un gobierno de concentración nacional, que sería Partido Socialista, o el español, lo que quede de Ciudadanos y el Partido Popular. Italia lo va a hacer, y ahora nos va a coger ventaja, porque nosotros, claro, es decir, usted ir a Bruselas, y Ana está en Bruselas, en donde estamos discutiendo ahora si Polonia y Hungría cumplen o no con las normas de Estado de Derecho, es decir, y si ustedes no cumplen, no les vamos a dar fondos europeos, que el vicepresidente del gobierno de la nación diga que nosotros no somos una democracia, pues realmente es francamente notable, no se le hubiese ocurrido ni a Vallecol. Pero ahí ha dado una clave, gobierno de concentración, y por qué aquí no, porque se ha planteado esa posibilidad, se ha hablado de esa posibilidad, ese debate ha surgido en prensa, por ejemplo, en la anterior situación de 15 días en el gobierno. No, no, de hecho, nosotros lo propusimos con el Partido Socialista, a ver el español, no quisieron, pero es que habría que hacerlo. ¿Qué hay aquí? Hay egos personales. Bueno, entonces, mire usted, vamos a hacer lo mismo que hicimos en la transición. ¿Qué quiere usted hacer? Un pacto de la Moncloa para el cambio económico y un cambio de reforma constitucional, de reforma, no un proceso constituyente, en que se habla de lo que se puede hablar y no de lo otro, y siempre que es la llave, son dos tercios. Y eso lo hacemos, y en dos años se disuelve, y cada uno a votar a quien le dé la gana. Pero en estos dos años, estamos y vamos a estar en una situación de emergencia nacional, que requiere un gobierno de salvación nacional, de los franceses, en dos años. Y luego vote usted a quien quiera. ¿Eso fue la transición? Proceso de emergencia nacional. No se le ocurre nada, una situación más idónea para aplicar ese concepto que el estado de alarma. ¿Usted cree que fue un estado de alarma? Si esto es mucho más serio que el estado de alarma. Lo sé, lo sé, pero creo que el estado de alarma se puede considerar, no es un estado de emergencia, pero una situación... Un estado de emergencia por una pandemia sanitaria, y aquí lo que estamos hablando es un proceso de... Correcto. ¿Qué se hizo en el 98? Lo que le he dicho, unos que se iban y otros que dijeron, España está sin pulso, que es una expresión de silueta, y hay que volcarse sobre ella y salcarla adelante. Hablaba cuestión de egos y cuestión muchas veces de la exaltación de las posturas, exalceración de las posturas. Llega el estado... Estamos en estado de alarma. Se plantea una cuarta o una tercera prórroga del estado de alarma. El Partido Popular se opone, se arma un debate. Eso es una posición moderada, eso es una posición negociadora. ¿Usted estuvo de acuerdo con...? No estamos en estado de alarma, estamos en un estado de caos. Es decir, aquí en esto han ensayado todo. Del mando único, el centralismo democrático, a que luego las comunidades autónomas hagan lo que nos parezca. A luego una cosa que se llama cogobernanza, que es confederal. Y usted tiene ahora 17 modelos por comunidades autónomas, todo eso con un sistema sanitario que no está conectado entre sí. A usted le pasa algo, Dios no lo quiera en Valencia y su historial sanitario que está en Madrid no llega a Valencia. Y usted le atienden en Valencia y claro, se lo hacen mirar porque es que luego la factura no se paga. Pagan ante los británicos que las comunidades autónomas entre ellas. Es decir, esto es una cogobernanza que no es nada. Es decir, Illa es un comentarista de radio en que nos va diciendo lo que hay y decir, y hagan ustedes lo que les parezca bien. Oiga, ¿cómo que hagamos lo que nos parezca bien? Es que esto no es serio. Esto no es alarma, esto es usted de cachondeo. Usted habla de regeneración... Y verás con los fondos europeos. Usted habla de regeneración, de soltar amarras. Esto podríamos aplicarlo al Partido Popular. Casado ha intentado poner un muro y habla de que el PP de antes no es el PP de ahora. A mí eso es una expresión que no me ha gustado en absoluto y lo he dicho en una entrevista. Aquí no hay más que un Partido Popular y lo que ha habido es un Partido Popular y unos golfos que se han aprovechado del Partido Popular. Pero intentan distinguir el Partido Popular de antes del Partido Popular es ofensivo para mucha gente que se ha dejado muchas horas de su vida haciendo el Partido Popular y además es contradictorio. Es decir, tú no puedes reivindicar la gestión económica del Partido Popular en el 96 y el 2011 diciendo que este Partido Popular es el Partido Popular del siglo XXI. Mire usted. Y en eso, mire, ya mis simpatías por Sánchez son perfectamente descriptibles, pero cuando el vicepresidente de Iglesias tuvo la bondad de recordarle la cal viva de Felipe González, Sánchez la dijo y yo estoy muy orgulloso de la herencia de Felipe González. Este es un partido que ha tenido, como todos los partidos, luces y sombras, que ha tenido, insisto, unos golfos que se han aprovechado del partido, pero renunciar al Partido Popular, o ya si quiere usted renunciar al Partido Popular haga un partido nuevo. Lo que no puede es decir, yo soy del Partido Popular pero desde este cuarto de hora. No, mire usted, esto ha habido un camino, mucha gente que se ha dejado las pestañas en esta operación y a mí me pareció muy desafortunada. una concisa, ¿es la caja B una verdad o un mito? Mire, yo no lo sé. Ya que hablamos de historia, el presidente Azaña decía que si en España cada uno hablase solo de lo que sabe, se haría un gran silencio nacional que favorecería la reflexión y yo me cojo al silencio nacional porque no sé nada de la caja B. Nada. Yo estaba en Bruselas con esta señora y yo es que en el Partido Popular no me ha invitado ni a un café con leche. Una pregunta salvando las distancias, ¿qué le ha robado más el sueño? ¿esa caja B Luis Bárcenas o quizá la monarquía el rey de Juan Carlos? Vamos a ver, es que la monarquía es decir, Unidas Podemos tiene un plan, Sánchez no tiene ninguno. ¿Cuál es el plan de Unidas Podemos? El cambiar la España constitucional por una España plurinacional y confederal y los que le apoyan lo que quieren es puramente dinamitar España. Eso es lo que me preocupa. Y la última barrera en ese proceso de transformación es la monarquía. Entonces, no estamos hablando de una cacería a don Juan Carlos que ya se están pasando un pelo. Es que la cacería es contra don Felipe porque es la institución a la que hay que dinamitar para abrir las puertas a ese proceso de reforma constituyente que es la disolución de España. Eso me preocupa millones de veces más que la Caja B. Y entre tanto hay un vicepresidente que habla de las carencias democráticas de España. Eso es otro prodigio como no se había conocido en la historia universal y muy peligroso. Muy peligroso. Y ha encrespado a los diplomáticos según he leído hoy en El Mundo. Hombre, a cualquier señor que tenga un mínimo de patriotismo y un mínimo de sentido común. El patriotismo, miren, en Gibraltar cuento una frase de Alfredo Pérez Robalcaba que era mi gran amigo cuando le hablaba de Gibraltar dice, mira, a los míos lo de la bandera y la soberanía no les pone nada porque creen que eso es biojuno y franquista pero los paraísos fiscales sí les pone. Bueno, pues ahora ya ni siquiera eso porque han permitido un paraíso fiscal allí con esto que ha firmado Laya. Pero, le quiero decir, ¿qué es lo que me...? La pregunta exacta... La pregunta era sobre ¿hay un vicepresidente del gobierno? Eso tiene consecuencias económicas en su empleo, en su forma de vida y en el dinero que vamos a necesitar. España va a vivir de la caridad porque vamos a salir con un déficit este año del 8% del 9% y vamos a tener que ir fuera. pedir dinero Laya está haciendo feminismo en Arabia Saudita para pedir dinero reivindicando los derechos de las mujeres a conducir en Arabia Saudita pero entonces ¿qué dinero nos van a dar si dice este es un gobierno que no es democrático que no es estable que institucionalmente es poco sólido? ¿Usted daría dinero si le pide? Se lo pido yo sí porque yo soy un señor serio pero otro señor que diga oye es que en mi casa aquello es un pitorreo como funciona pero tampoco es una declaración contraria de Sánchez cuando Pablo Iglesias tiene esas Sánchez está dispuesto a seguir en el gobierno a cualquier precio y si el precio es el silencio ante un disparate de un vicepresidente de gobierno que ha jurado guardar este igual a la constitución pues no lo hará pero el problema es el domingo qué más puede hacer es decir es que el gobierno a partir del domingo el gobierno de la nación ustedes saben la historia del trineo el trineo que está perseguido por los lobos y entonces echan perro echa otro perro echa otro perro hasta que ya no hay más perros y se lo comen a él bueno pues vamos a ir cediendo 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 pero esto no es nuevo antes de la rebelión ha pasado a sedición ahora se modifica la sedición para que puedan salir antes antes no se iba a discutir jamás la unidad de España ahora se habla de la autodeterminación el ministro de administración territorial en un ejercicio de realismo mágico dice que España hay ocho naciones yo he empezado a buscarlas no las encuentro pero cuál es la consecuencia de que haya ocho naciones de ahí qué sacamos qué hacemos una cosa como los cantones suizos o bueno los cantones suizos es muy civilizado para Errejón y Iglesias será un modelo plurinacional como Bolivia o como estamos discutiendo en Ecuador que son unos despropósitos tal pero el problema es que la opinión pública española no le reacciona es que les parece lo más corriente dice vamos a hablar de autodeterminación dice bueno pues nada está dormida la sociedad española absolutamente absolutamente y mire yo empiezo el libro porque creo que es lo que ha pasado en Gibraltar con una cita de un amuno de un artículo que se llama la noluntad nacional y dice un amuno me preguntó un amigo extranjero qué quiere España y dije España no quiere nada quiere que la dejen dice así hasta Dios la ha dejado de su mano y acaba diciendo despierta y todo es lo que hay que hacer ahora esto tiene paralelismo qué pasó en este año es el centenario de anual que es la prueba más evidente de la descomposición de un estado y es el centenario de la publicación de España invertebrada de Ortega es el que dice los defectos de España es la fragmentación y la exclusión de los mejores de la política y estamos en un momento similar no se reaccionó y tuvo que venir la dictadura y luego la república y Ortega dice españoles no tenéis un estado tenéis que reconstruirlo y yo creo que hay que hacer eso y todo esto que estamos haciendo de manifiestos y tal que hay 18.000 y alguna vez podemos tener que poner de acuerdo es que esa sociedad civil despierte y fuerte a los partidos políticos a hacer lo que tienen que hacer y a entenderse es decir oiga ustedes me resuelven el problema y se dejan de historia y hablando de Ortega no será que no existe ese proyecto común que pueda motivar primero a eso es lo que denuncia Ortega es que entonces entonces es que ¿qué pasa en el 98? España tenía era tenía una misión en la historia tenía una empresa común que decía Ortega porque decía no estamos juntos por estar juntos estamos juntos para hacer algo juntos porque el Partido Popular lo que tiene que hacer es un proyecto de futuro diciendo este es el proyecto que tengo de España es decir ¿cuál es ahora que estamos hablando de exterior? a mí me sorprendió mucho y no suelo meterme con mis sucesores un whatsapp de la ministra que decía la acción exterior de España se basa en defensa de los derechos humanos multilateralismo como cooperación internacional y política exterior feminista que no sé muy bien qué es pero ahí está y oiga usted se olvida de una cosa que la misión fundamental de la política exterior es defender los intereses de España en los conciertos de las naciones punto a partir de ahí claro ¿qué nos pasa en Gibraltar? que los ingleses lo tienen muy claro ¿qué decía Palmerston? el Unido no tiene aliados permanentes tiene intereses permanentes nosotros teníamos un interés permanente era recuperar la integridad territorial sobre la nieve todo esto tiene que ver con Cataluña también o también vamos a hacer ahí una zona de prosperidad común que no sé muy bien qué es eso oiga si usted no cree en su nación y no se cree desde que Zapatero dijo que nación era discutida discutible lo cual no está mal siendo el presidente del gobierno y ahora entramos en que hay ocho naciones y que no sabemos si vamos a ser una federación simétrica o asimétrica una confederación medio pensionistas oiga bueno pero esto ¿en qué consiste? es que estamos en ese estado de indefinición por eso nosotros tienes que tener una empresa en común una misión común en que la gente se hallera no se hace política con el no es no ni se hace política reaccionando al tuit del adversario de la noche anterior hay que iluminar un proyecto y decir esto es lo que quiero para España si quiere usted una frase la del general de Gol cuando empieza sus memorias yo siempre he tenido una idea de España dicen de Francia me la dicta la razón el sentimiento hay que tener una idea de España y sin idea de España usted no hace nada puede ser letrao o director financiero del corte inglés lo que no puede llevar es el gobierno de una nación si no sabe lo que es su nación le voy a hacer una última pregunta por mi parte con un paralelismo además que me va a negar que tenga relación pero bueno vas a decir cualquier barbaridad si empezamos así en absoluto citaba el ejemplo del anual del siglo de anual todo eso terminó digamos con esa dicta blanda no, no dictadura y dicta blanda primero Primera Rivera y luego Berenguer exacto y siempre se ha hablado de que hay una teoría que quizás sea la más aceptada de que al final eso fue digamos un proceso también para enmascarar la responsabilidad del rey en los sucesos de la igualdad eso fue el expediente Picasso eso es claro pasa un siglo viene otra crisis de repente el día 15 de marzo un día después de que salía en el Telegraf el tema de la herencia de don Juan Carlos y unos meses después se va de España mire no sé por qué pero recordé dos momentos dos crisis y no sé dos intentos no sé no no es que es una crisis total o sea eso son manifestaciones de manifestaciones de crisis pero hay miles de manifestaciones pero son dos decisiones erróneas la dictadura de Primo de Rivera o le voy a preguntar por la marcha de don Juan Carlos es muy difícil de contestar es decir hay una enorme presión sobre don Juan Carlos es verdad que hay unos hechos nada ejemplares y que eso puede y lo dicen en su manifiesto dificultar que el rey don Felipe ejerza sus funciones constitucionales y se toman bastantes decisiones y aquí eso se ha valorado insuficientemente la responsabilidad jurídica penal fiscal se sustanciará en los tribunales mientras tanto hay que aplicar el principio de presunción de inocencia eso es el estado de derecho las responsabilidades políticas distintas de esas jurídicas se sustancian con la abdicación usted recuerda Estados Unidos Watergate Nixon dimite y se acabó Ford le perdona no fue suficiente hay un comunicado de la Casa Real en que el rey se desvincula de cualquier beneficio económico que pueda llevar priva a su padre de cualquier función constitucional y le priva de una asignación presupuestaria tampoco basta el rey se va insisto para intentar que el ruido mediático calle yo entiendo que es que es algo realmente patriótico y parece que tampoco es suficiente pero vamos yo creo que ha habido un tratamiento injusto por lo que he dicho y luego creo que si usted pone en la balanza todos estos acontecimientos y lo que ha sido el reinado de don Juan Carlos de Borbón la desproporción es inmensa pero en España hay una democracia porque don Juan Carlos quiso que hubiese una democracia y ha tomado dos decisiones una en el año 74 antes de muerto Franco manda un emisario y hablar con Santiago Carrillo Santiago Carrillo le dice a sus no me atreví a decirle a los camaradas como se llamaba el emisario pues se llama Nicolás Franco la siguiente decisión es que la legalización del Partido Comunista es impulso regio la destitución de Arias cuando dices un mitigated disaster es una decisión de don Juan Carlos la decisión de gobernar solo 9 meses para reinar 39 años podía haber gobernado con las leyes fundamentales es una decisión de don Juan Carlos la defensa de la democracia el 23 de febrero y yo estaba sentado en el escaño en aquel momento es una decisión de don Juan Carlos y la entrada de España en la Alianza Atlántica y en la Unión Europea debe mucho a don Juan Carlos como le debe mucho el prestigio que tenemos en Latinoamérica o en los países árabes ganamos el Consejo de Seguridad porque la Casa Real apoyó en esa pelea que había un puesto que nos disputábamos Turquía y nosotros Turquía tenía 250 millones de euros para la campaña y nosotros teníamos una uno vamos lo celebramos en la Reper con vino español como la Piquer pero en la Reper porque ellos habían reservado el Waldorf Astoria que se quedó cerrado bien que lo siento el vino para los diplomáticos no cabe esperar un lo siento mucho no volverá a ocurrir no podemos esperar otro si es que yo creo que es un poco como los papeles de Bárcenas que es que estamos dando vueltas a las mismas cosas sin que haya nada nuevo en ninguna de las dos cosas es decir ya se ha hablado del tema de los temas del papel de Corina de Villarejo no sé qué a los cuales se les da por cierto más credibilidad que 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 apropia Juan Carlos en fin yo creo que que ya ha dicho oiga yo abdico dejo de tener responsabilidad me voy a Abu Dhabi donde estará pasando la pena negra porque por bonito que sea el hotel estar en Abu Dhabi todo este tiempo no tiene ninguna gracia y y vamos a ver en qué en qué cómo termina esto porque puede terminar en un lío muy muy importante bueno por mi parte ya está señor Bardallo ya quería aprovechar para preguntarle no sé si ha oído usted de esas fiestas que se celebran en Bruselas yo no lo oí no sé usted no como has dicho algo nos perdimos algo hicimos mal porque yo no me he enterado de nada de eso no es consciente de ninguna fiesta clandestina no no ni clandestina ni no clandestina yo soy un modelo de esposo cristiano muchas gracias señor García Margallo gracias a vosotros